Música Estamos de nuevo con España a vueltas Y comenzamos con nuestra primera entrevista del día Déjenme que les hable antes de Calplus Estamos viviendo unos días en los que tenemos muchísimas tareas De teletrabajo, no teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra Muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño Por eso hoy le presentamos Calplus de Mundo Natural Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como son el L-triptófano y la L-treonina Y una sustancia activa como la L-teanina Una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina Que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal Y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo Relájate y encuentra Calplus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural Aunque puedes adquirirlo directamente en la web para farmaciamundonatural.es O llamando al teléfono 914-460-000 Quédate en casa con Calplus de Mundo Natural Bueno, tenemos con nosotros a don Javier Ortega Smith Muy buenas noches don Javier Y lo primero de todo permítame darle el pésame a usted y a toda su familia Por el fallecimiento de su hermano Créame que lo siento Y que le agradezco infinito el esfuerzo que ha hecho usted Para venir a esta entrevista que ya teníamos concertada En estas circunstancias tan difíciles para usted y para su familia Pues muy buenas noches y muchísimas gracias por la entrevista Es verdad que es un momento muy duro En el que especialmente renovas el valor de la familia y de los amigos Sin los cuales pues es muy difícil poder superar algo que va contra la natura Me decía mi madre que la vida continúa Pero que debe tener un orden Y ver una madre tener que enterrar a su hijo Pues me dice que nunca jamás pensó que lo tuviera que hacer Entonces gracias por la invitación Y creo que es un esfuerzo Pero se lo merece Todos aquellos que creen en que nosotros hemos venido para prestar un servicio Y no siempre se hacen las cosas que a uno le pueden apetecer más Pero hace las cosas que cree que tiene que hacer Y mi obligación era estar en esta entrevista hoy Don Javier ¿Cómo han sido estos cuatro años en el Ayuntamiento de Madrid? Usted ha sido el jefe de una de las oposiciones al gobierno municipal Aunque en teoría era también apoyo del gobierno municipal en otras ocasiones Ha tenido usted, o al menos es la sensación que yo tengo desde fuera Una relación un tanto ambivalente y no siempre cómoda con el equipo de gobierno ¿Cómo ha sido para Javier Ortega Smith a nivel personal este episodio, estos cuatro años? Bueno, a nivel personal ha sido una experiencia muy positiva Muy enriquecedora La vida municipal es una vida muy intensa Es una vida muy cercana Es una vida donde descubres que la política realmente puede ser muy útil Para tus vecinos, para tus conciudadanos Y por tanto ves que tu papel desde el punto de vista político es muy necesario Nosotros decidimos cosas que redundan luego en la vida diaria Decidimos si hay un aparcamiento o no en una zona Que puede suponer muchas horas de pérdida de tiempo y de estrés y de economía Para muchas familias Decidimos si se refuerza una zona con un nuevo parque de bomberos O con una nueva unidad integral de policía municipal Decidimos si recuperamos el valor histórico y patrimonial De un edificio de Madrid del que van a disfrutar generaciones O miramos hacia otro lado aunque ese edificio se esté cayendo Nosotros decidimos cosas tan importantes como proyectos que se aprobaron gracias a Vox Y que seguiremos peleando para que de una vez por todas se pongan en marcha Como el mayor parque forestal que se haya construido en ninguna ciudad La llamada Casa del Campo del Norte Hablamos de más de 1.100 hectáreas en el norte de Madrid Que llevarían sin duda a que generaciones y generaciones pudieran disfrutar Pues de un medio ambiente saludable, de una cercanía de la naturaleza a la ciudad Quiero decir, enriquecedor y muy cercano a la vida política real Cuando en mi doble condición de diputado nacional votamos y aprobamos leyes No notas esa cercanía y no notas esa necesidad Supongo que cuando estás en el gobierno o eres un partido de gobierno En el gobierno sí, pero en nuestra condición de oposición no ves esa utilidad Ahora bien, desde un punto de vista político tengo que decir que han sido cuatro años En los que la ilusión del primer momento que era Que gracias a nosotros salía el gobierno de la izquierda De una izquierda radical, rancia, de Carmena Que cerrábamos la puerta a la posibilidad de que se entrara Carmena Y que ayudábamos con ese apoyo en la investidura Que no acuerdo de gobierno, lo digo siempre Fue un acuerdo de investidura A que no gobernase la izquierda Esa primera ilusión de ese primer año Que recibió nuestro apoyo Que fuimos leales en ese apoyo al gobierno Y que esperábamos que las ochenta y tantas medidas Que habíamos acordado para apoyar esa investidura Se llevaran adelante Se provoca un punto de inflexión Un quiebro abrupto, inesperado Y les digo que de una decepción brutal Yo nunca pensé que en política Se pudiera traicionar de una manera tan absoluta Los acuerdos alcanzados E incluso que traicionasen a sus votantes Ya no digo a nosotros, sino a sus votantes Y es el momento en el que nos dicen Que van a aplicar un nuevo Madrid Central Que habían prometido derogar Y de repente nos encontramos cambiándole el nombre Que dentro de una estrategia llamada 360 Que sonaba muy bonita Iban a hacer árboles Iban a ayudar a quitar las calderas de carbón Iban a ayudar a la renovación del parque móvil Nos dimos cuenta que introducían por la puerta de atrás Unas medidas restrictivas Muchísimo más amplias en su extensión Y muchísimo más duras en su penalización ¿Qué es lo que le dice a usted Martínez Almeida A este respecto? Porque Martínez Almeida concurrió a las elecciones anteriores Con la promesa explícita de derogar Madrid Central Bueno, pues nos repite lo mismo que repite ahora Cada vez que sale una noticia En la que nosotros criticamos el Madrid Central Primero dice que se lo impone Europa Que si no lo hacemos vamos a recibir unas brutales multas de Europa Y segundo que por tanto Que además de que nos lo imponen Que es muy bueno para el medio ambiente Las dos son mentiras Y yo lo he explicado muchas veces Europa tiene unas directivas Que hablan de zonas de bajas emisiones Y es verdad que tiene unas sanciones Pero eso es si sobrepasas de manera reiterada Si no tomas ninguna medida Y si la calidad del aire en tu ciudad De más de 50.000 habitantes Sobrepasa de manera reiterada Hay unos baremos Hay unas tablas Pues más de 18 o 20 días al año Que sobrepases no sé qué nivel De dióxido de nitrógeno O no sé cuánto de dióxido de nitrógeno No sé cuánto de ozono No sé cuánto Pero son unas tablas que lo que dicen es Te penalizo si no haces nada Pero claro Esa es una gran mentira Primero porque Madrid tiene una calidad del aire Extraordinaria Y lo tiene desde hace más de 12-15 años Mucho antes de que existiera el Madrid Central O sea que para empezar Lo de que Europa impone Que exista Madrid Central Es falso Es falso Tal y como lo han concebido ellos Lo que es verdad Es que exige Que las ciudades de más de 50.000 habitantes Tengan zonas de bajas emisiones Sí, pero por ejemplo El alcalde de Sevilla Lo que ha hecho es decir Ah, que tengo que tener una zona de bajas emisiones Dice La isla de la Cartuja Con lo cual No molesta a nadie Sí, pero no No es decir Voy a hacer fraude de ley No es decir Como me exigen una cosa Yo voy a hacer algo Que parezca que lo he cumplido Pero en el fondo No lo estoy cumplido No, no Nosotros decimos Y presentamos el otro día Un importantísimo Estudio técnico Avalado por un equipo científico No es un informe técnico Político En el que Utilizando los datos De las estaciones De toma de muestras Atmosféricas Tanto del Ayuntamiento de Madrid Como de la agencia estatal La EMET De meteorología Dejaban bien claro Que Madrid Tiene una magnífica calidad del aire Que esa calidad del aire Proviene de hace 15-20 años Y que ha ido En absoluta mejoría Es decir La curva De los episodios puntuales De contaminación Que se producen Entre 8 y 14 días al año Como máximo Es decir En el peor de los años Habrá 14 días Es lo que ha habido En los últimos 12 o 15 años Quiere decir Que la curva esa Además está descendiendo A una velocidad Del 10% anual Es decir Todos los años Tenemos un 10% mejor el aire Y además Se producen episodios Tan puntuales Que nos dicen los científicos Que son perfectamente previsibles ¿Por qué? Porque el estudio nos explica Que se producen Por un fenómeno Meteorológico Lo que se llama Una inversión térmica Fenómenos de inversión térmica Que para entendernos Todos los espectadores Quiere decir Que la misma contaminación Que tenemos en Madrid Porque evidentemente Hay contaminación Desde el momento Que circula un vehículo Desde el momento Que hay una caldera Desde el momento Que hay una industria Hay algo de contaminación Pero son niveles bajísimos Que ya quisieran tener Lo digo así Como titular Ya quisieran parecerse La inmensa mayoría De las ciudades de Europa O sea Me está usted diciendo Que podríamos perfectamente Cumplir con las directivas europeas Sin Madrid Central Podría decir más Que lo cumplimos Ya O sea Que ya lo cumplimos Si es que lo sorprendente No gracias a Madrid Central No gracias a Madrid Central Madrid Central Lo que sí que ha logrado Es un objetivo impresionante Que es recaudar millones de euros Tanto es así Que somos la primera ciudad de España En recaudación de multas Vamos a ver el gráfico Que tenemos precisamente De recaudación de multas En las distintas ciudades de España No El siguiente gráfico Este es Madrid No es que tenga No es que recaude Más multas Que otras ciudades Es que Recauda Algo así como Veinte veces Lo que Valencia Hombre No tenemos Veinte veces Más población A mí esto me parece Una vergüenza Permítame don Luis Que para que los espectadores Lo tengan más claro todavía Que este gráfico Van a recordar este dato Que yo les voy a dar En el último año Madrid recaudó 377 millones de euros Toda la dirección general de tráfico En toda España Sobre un volumen De 35 millones de vehículos Y no sobre 2.800.000 vehículos Recaudó 444 millones Es decir Solo Madrid Solo la capital de Madrid Ha recaudado El 70% De las multas De toda la dirección general De tráfico En toda España Ahí tenemos El ejemplo De para que está sirviendo Este Madrid central Que llamamos de Carmeida Para que se entienda Que nace con Carmena Pero que yo ahora les digo Como candidato de Vox A la alcaldía Que si tuviera que firmar Entre el Madrid central de Carmeida De Almeida Que tenemos en este momento Y el de Carmena Firmaba el de Carmena Porque el de Carmena Es infinitamente menos lesivo Para los autónomos Para los transportistas Para el comercio de Madrid Y sobre todo Para la libertad Tanto de los madrileños Como de los miles de vehículos Que vienen a Madrid Todavía El señor Almeida Ha logrado hacer bueno Pero yo no me quiero quedar Con la parte negativa Don Luis Porque es verdad Que a veces nos dicen Que los de Vox Insistimos mucho En la crítica En todo lo que se nos ha engañado En todo lo que En ese punto de inflexión Que se produjo Al año y medio De estar apoyando Lealmente Al equipo de gobierno Y vimos Que no solo Incumplía esta materia De derogar El Madrid central Sino que es que Incumplía la materia De bajar los impuestos Al mínimo Incumplía la materia De lograr Que por ejemplo En Madrid Hubiera Se acabara realmente Se tomaran medidas eficaces Para acabar con la delincuencia En muchos barrios Se acabara con los Ocupas Con los Tomanta O por lo menos Se pusiera de verdad Todo el ayuntamiento Al servicio De esta cuestión Fueron muchas las cuestiones Por ejemplo Llegar al límite De crear Un grupo propio Un grupo en el ayuntamiento propio Que le llamó El grupo mixto A pesar de que sabía Que era absolutamente ilegal Hubo cuatro concejales Que pertenecieron Al equipo de Carmena Mano derecha Y mano izquierda De Carmena Se salieron del equipo De la izquierda De Más Madrid Y el alcalde Les favoreció Les facilitó La creación De un grupo propio Con ese grupo Es con el que logró Aprobar la ordenanza De movilidad Que sabía que nosotros De ninguna manera Se la íbamos a aprobar La ordenanza de movilidad Es la que aprobó El Madrid Este central Aprobó Los presupuestos Del 2022 Aprobó la ordenanza De terrazas Etcétera Pero quiero decir Que Almeida Ha estado complementando Su mayoría Con este grupo Mixto De la izquierda Que él mismo Contribuyó a crear Sí Y fíjese lo que Este Que cada vez Que decimos esto Él repite hasta la saciedad Porque claro Tiene una capacidad De medios Tienen comprados A muchísimos medios De comunicación Comprados literalmente Es decir Les pagan una cantidad De dinero Con el dinero Del ayuntamiento Para lo que se llama Publicidad institucional Pero que a la hora De la verdad Terminan Haciéndole La comunicación Al ayuntamiento Él nos responde Siempre Pero si los de Vox Habéis votado Más veces Con la izquierda Que yo Y nosotros siempre decimos Que con la izquierda Jamás votamos Nada Nada que tenga que ver Con cuestiones ideológicas Ahora bien Nosotros votamos Con los madrileños Si resulta Que un grupo De los que estaba En la oposición Aunque fuera de izquierda Traía un buen proyecto De unas pistas deportivas Para un distrito de Madrid O traía La reparación De unas calles O la construcción De una unidad integral O una comisaría Para entendernos De policía municipal Nosotros claro Que votábamos a favor Porque no estamos Mirando las siglas Estamos mirando la iniciativa Al igual que votamos En muchísimas ocasiones Con el equipo de gobierno Independientemente De que nos había engañado Y nos había traicionado Pero él nos echa En cara a esto Pero lo dice Un alcalde Que se ha servido Que ha utilizado Que ha dado Más de un millón De euros al año Que es lo que nos costaba Este grupo mixto Perdón Para el año no Para los cuatro años Un millón de euros Les ha dado oficina Les ha dado personal Les ha dado vocales Veticinos en los distritos Pero lo más importante Les dio capacidad De votación En las comisiones Es decir Legitimidad Ellos Tendrían que haber pasado Como dice el reglamento Orgánico del pleno Y como nos han corroborado Dos sentencias La de un juzgado Lo contencioso Y la del tribunal Superior de justicia De Madrid Deberían haber pasado A ser concejales No escritos Pero yo quería decirle Don Luis Que yo no quiero Que se vea en nosotros Un partido Que está permanentemente En la queja En la crítica De todo lo que otros No han hecho Sino que se entienda Nuestra afirmación En positivo Nosotros decimos Que vamos a defender Para que a partir Del día 28 Se pueda derogar Esta ordenanza De multas De restricciones Y se pueda Aprobar Una ordenanza 4 extindidos Yo les llamo Del grupo Ilegal Que así es como Lo ha declarado De transfugas Como lo ha declarado En sentencia Firme El tribunal Superior de justicia Grupo de transfugas En el mismo momento Que firmaba con ellos Derogaba El plan De aparcamientos Disuasorios Más de 13 Que tenía acordado Con nosotros Y que suponen Que miles de vehículos Que van a llegar a Madrid No entren Por ejemplo Nosotros estamos defendiendo Y si tenemos La fuerza de gobierno Suficiente Para entrar al Ayuntamiento De Madrid Lo vamos a hacer Esos aparcamientos Disuasorios Si se van a construir Ahora dice el alcalde Que los va a construir Y yo digo ¿Por qué has perdido Tres años? Tres años en que ya Estarían construidos Se van a construir Los aparcamientos Tú vas a poder Entrar con tu coche a Madrid Y dejar el vehículo De manera gratis En ese aparcamiento Vas a utilizar El transporte público Porque va a estar unido A los diferentes Intercambiadores De metro De cercanías De autobuses De lo que quieras Transporte público Y arriba vamos a utilizar La superficie Para aprovecharla ¿En qué? En instalaciones deportivas En instalaciones culturales Es decir Tú puedes llegar con tu coche Dejarlo gratis Te lo vigila el Ayuntamiento Te vas a trabajar O vas a hacer gestiones En Madrid Vuelves Puedes dedicar Una hora o dos horas A hacer deporte En piscinas Arriba o en pista de tenis Recuperas tu coche Y te marchas Con eso hemos hecho Una estimación Que puede haber En torno a 25.000 30.000 vehículos Que no entren en Madrid Todos los días Y además de manera Rotatoria Hay muchas medidas Para seguir mejorando El medio ambiente de Madrid La única que afirmamos Rotundamente No mejora En nada El aire en Madrid Es Brear a multas A todo autónomo A todo transportista Y a todo ciudadano de bien Que quiere utilizar su coche Y que no tiene El dineral que tienen otros Para comprarse un coche eléctrico Javier Hablemos un poquito De seguridad Esta mañana Un programa de radio Que tengo Sin complejos No, perdón Ayer por la mañana Pregunté a la gente Por cómo ha evolucionado La seguridad En estos cuatro años El 80% de la gente Me respondía Que ha ido a peor ¿Cómo ha ido en Madrid? La seguridad En Madrid es significativo Porque cuando nos sacan Las estadísticas Siempre nos repite lo mismo Cuando vamos A las juntas locales De seguridad En las que forma parte El ayuntamiento La comunidad de Madrid La delegación del gobierno Siempre nos repite lo mismo Madrid es una de las ciudades Más seguras de Europa ¿Es verdad? Sí, es verdad Pero es verdad Porque utilizan Una serie de estadísticas Que tienen que ver Con el número de homicidios No somos Caracas Gracias a Dios Violaciones Pues es verdad Que no somos otros países Donde se producen estas cuestiones Casi a diario Crímenes de otro tipo Pero la realidad Es que hay otro tipo De delincuencia Que es una delincuencia De bajo nivel Pero que la sufren De una manera más directa Barrios enteros Zonas enteras Que se están degradando Nosotros decimos Que hay que poner La voz de alarma Porque el proceso Empieza a generalizarse Y en muy poquitos años En los últimos dos años Nos encontramos Con que cada dos días Sale una noticia De que ha habido Machetazos Por bandas Latinas En diferentes distritos Yo le prometo Que eso no lo había visto En mi vida En Madrid Nosotros tampoco En los dos primeros años Prácticamente era imposible verlo El problema es que las bandas Se crecen Porque ven que Hay cierta impunidad Ven que se les detiene Y a los pocos días Están en la calle Nos lo decía El otro día Una vecina en la calle Delante de su casa Nos decía Bueno El problema Es que yo sí veo Que hacen de repente Una redada Y que se los llevan Pero dos días después Veo a los mismos Porque me llaman la atención Pues las pintas que tienen Y me digo Pero si este es el mismo Que estaba ayer En el mismo banco Con el mismo grupo De delincuentes Amenazando a los chicos Que van al colegio Por ejemplo Nos encontramos Con un problema De narcopisos Narcopisos Que cuando visitamos Los barrios Y los distritos Nos dicen Ahí hay un narcopiso Y yo digo Pero como me lo puede usted Decir con esa seguridad Ah porque llevan meses Y entonces resulta Que los desmontan Y a los dos días Están en el piso enfrente Nos encontramos Con el tema De la utilización De la mano de obra Casi semiesclava Que suponen El Tom Manta Que son las bandas Del tráfico de las personas Como venden mercancía falsificada Delante de los comercios De manera impune Pero delante De los grandes centros De almacenes Del corte inglés De los mercados De una manera impune ¿Cuánto de esa degradación De la seguridad Y también de la seguridad jurídica Es responsabilidad Del ayuntamiento Y cuánto es del gobierno? Bueno Hay una parte Que no cabe duda En su origen La parte principal Está en el gobierno De la nación No cabe duda Que esta política De fronteras abiertas Esta política De favorecer Con ese buenismo El tráfico De las mafias De las personas Esa política De que vengan Que vienen a pagarnos Nuestras pensiones Y lo más peligroso Esa política De llamada De efecto llamada Que consiste en Ven aquí Vas a recibir Una ayuda Vas a recibir Una vivienda pública Vas a recibir Sanidad Vas a recibir Ese efecto llamada Provoca Y esa impunidad Ante el delito Porque las mafias Del tráfico Van a aquellos países Donde su mano de obra Semiesclava Van a poderla utilizar En los tres grandes negocios Que son la droga La prostitución Y la venta De mercancías ilegales Lo que llamamos El top man ¿Cuánto tiene de parte El gobierno? Pues muy grande Pero una vez Que ya ha entrado En España Las delegaciones Del gobierno Que son quienes Tienen la potestad Tienen la correlación De que forman Parte del gobierno Y que son ellos Los que deben hacer Los operativos Ahora bien Por tanto Llegamos a la último escalón ¿Tiene responsabilidad Un ayuntamiento? Pues nosotros Entendemos Que no tiene Las responsabilidades En el origen Pero que puede Aportar mucho En la solución El ayuntamiento De Madrid Puede contar Con más de 7000 policías Y podría tener Muchos más En la calle Si nosotros Lográramos Que gran parte De las tareas Administrativas Que están haciendo En las unidades Integrales de distrito O comisarías De policía municipal Se sustituyeran Por personal administrativo Punto segundo Si lográramos Una mayor presencia De la policía municipal Ya que no logramos Que haya todavía Más presencia De la policía nacional Porque la delegación Del gobierno De Sánchez No le da la gana Y también Porque el gobierno Me olvidaba de otra parte La cuestión del código penal Y la impunidad Con la que entran Por la puerta De un juzgado Y al día siguiente Están en la calle Pero ¿Qué más puede hacer El ayuntamiento? Pues puede Implicarse realmente Y decirle En los barrios Y decirle A las personas Que ven ocupada Su vivienda Y que tardan Tres años En desocuparla Que toda la estructura Los miles de funcionarios Que tenemos En el ayuntamiento De Madrid Los servicios jurídicos Municipales Por supuesto Nuestra policía Los servicios De asistencia social La empresa Municipal De la vivienda Todos los servicios Municipales Se van a poner Del lado De los más débiles De aquellos que han sido Vulneradas Su vivienda Aquellos que están Viendo vulnerada La libertad De moverse en sus calles No puede ser Que uno vaya a lavapiés Y en una visita De una hora y media Cinco personas Se acerquen a decirnos Yo ya no puedo Sacar a mi hijo Al parque Mire usted Cómo están Los que venden la droga Otra te diga Yo salgo de casa Y rápidamente Pido un taxi Que me recojan la puerta Porque no me atrevo A ir circulando Otros que te dicen Mis hijos Los llevo Y los traigo yo Porque ya no me atrevo A que los dejen Más abajo el autobús Y vengan caminando Por la calle Eso se tiene que acabar Y el otro día Fuimos en Tetuán A poner unos carteles Y la banda de delincuentes Insultándonos Diciendo Agrediéndonos Y tuvieron que hacer Un dispositivo allí Policial Eso se tiene que acabar Hay que poner Tolerancia cero A la delincuencia En las calles de Madrid Y creemos Que un ayuntamiento Con tantos recursos económicos Como tiene el ayuntamiento de Madrid Puede hacer mucho Repito No en exclusiva Ojalá tuviéramos Un gobierno en la nación Que fuera firme A la hora de decir Aquí no entra nadie De manera ilegal Y por supuesto El que ha entrado De manera ilegal Y comete un delito Lo primero que hace Es salir de aquí Y no volver a entrar Pero desgraciadamente Campan a sus anchas A mí me duele Por ejemplo Cuando vamos A la zona de Batam Y nos dicen Oiga es que este centro de menas Todos los días Genera problemas A los comercios De la zona El otro día Le pegó un tirón A una mujer Para arrancarle un collar El otro día No sé cuántos Y yo digo Bueno y por qué Que ese centro de menas Siga abierto Porque la señora Ayuso Que era competente Prometió desde la presidencia De la Comunidad de Madrid Que se iba a cerrar ese centro Llevamos cuatro años Y nos ha cerrado Esas medidas Al final Las pagan siempre los mismos La gente más humilde La gente que vive en barrios Barrios que se llaman Barrios de trabajadores Barrios que no son barrios de lujo Y donde sus viviendas Se convierten a veces En inservibles Porque allá donde se mete Un ocupa Allá donde hay un narcopiso Los vecinos No puedes decirle Pues venda usted el piso Y vayase a otro lado Su piso no logran venderlo No vale nada Y la libertad de esta gente Se ve claramente amenazada Vamos a ver otra vez El gráfico de multas Que antes poníamos Que es un gráfico Elaborado por el periódico El Mundo Y yo para despedir La entrevista Don Javier Me gustaría arrancarle Dos promesas Primero usted Si va a derogar Madrid Central Esta especie de Festival de las restricciones A la movilidad Este festival De las restricciones A la libertad Y esta caja recaudadora De impuestos Nosotros lo prometimos En el 2019 Nosotros lo llevamos Y lo firmamos En el acuerdo De julio del 2019 Por el que Almeida es alcalde de Madrid Hoy lo volvemos a llevar En nuestro programa Lo hemos pedido En cuatro años En varios plenos Y nos han votado Siempre en contra Yo lo que garantizo A los marileños Que si nos dan La fuerza suficiente Para entrar en el gobierno Municipal Y condicionar ese gobierno Porque si se diera La circunstancia De que Almeida Tuviera La mayoría absoluta El Madrid Central Se queda aquí Para siempre Y van a haber Cientos de miles De madrileños Y cientos de miles De personas Millones Que entran Que el 1 de enero Del 2025 Su coche No va a servir Para nada Y no van a poder Utilizar más su vehículo Como le está pasando A mucha gente Yo me comprometo Desde el equipo de gobierno En que nosotros Exigiremos la derogación También lo digo Claramente Nosotros no asumimos Responsabilidades De lo que otros no hacen Lo que nuestro voto esté Lo que nuestra decisión esté Madrid Central se deroga Y se sustituye Por una ordenanza Que favorezca La libertad Sin renunciar A la magnífica calidad De aire que tenemos Y la segunda promesa Que le quiero arrancar ¿Se compromete a usted A que en ese gráfico De multas No tengamos La vergüenza De ser Madrid Quien más multas Recauda De toda España? Pues sí Porque precisamente La inmensa mayoría De esas multas Provienen del Madrid Central Fíjese ustedes La única vez Que se han devuelto Multas del Madrid Central Fue gracias A Vox Vox en la plaza elíptica Logró demostrar Ante el equipo de gobierno Que se estaban Imponiendo multas Por un órgano Del ayuntamiento Que no era competente Y por tanto Nosotros nos comprometemos A que Todas esas multas Se tenían que devolver Y conseguimos Que se devolvieran En un periodo importante Nosotros decimos Que Madrid No tiene que ser La capital De las restricciones La capital De las multas Aquella que quiere Cubrir con más De 200 millones Por ejemplo El presupuesto Que aprobó Con este grupo De la izquierda Ya aparecía En lo que se llama La memoria económica Ingresos de Madrid No sólo la burrada Que nos cobran Por impuestos Que hay que bajarlos Al mínimo Como prometió Vox La única vez Que se ha bajado Algo de impuestos Fue gracias Al acuerdo Con Vox En el 2011 La aprobación De los presupuestos Que logramos Bajar unos puntos El IBI Nosotros dijimos Desde el principio Bajada de los impuestos Al máximo Bueno pues Aparecía una partida De más de 200 millones Como ingresos previstos Por multas Eso se tiene que acabar Los impuestos Están para lo que están Y las multas Lo que hacen Es restringir Libertades Innecesariamente Pues don Javier Le agradezco muchísimo Que haya estado Esta noche Con nosotros Y le deseo La máxima De las suertes En esta contienda Electoral Muchísimas gracias Por la invitación Y de corazón Que la suerte Sea para los madrileños Que tengan la suerte De vivir en una ciudad segura La suerte De vivir en una ciudad libre Y una ciudad Donde se pueda trabajar Y se pueda prosperar Que la suerte Sea para Madrid Aunque a nosotros Nos cueste Que nos insulten Que manipulen Nuestro mensaje Y que algunos Estén en el permanente Ataque personal Gracias Muy amable Vamos a publicidad Y terminamos el programa Con la entrevista cultural Hoy Con don Pío Moa En Parafarmacia Mundo Natural Encontrarás más de 25.000 productos De las principales marcas Complementos alimenticios Alimentación bio Y cosmética natural Al mejor precio Y con el asesoramiento De un gran equipo Además Regalo seguro Por compras superiores A 70 euros No lo dudes Visítanos O haz tu pedido En el 91446 0000 Y en Parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos alimenticios A base de extractos naturales Y platos deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética En tu centro Y online En tu centro